Creo que un gobierno de Alberto Fernández no va a ser tampoco el fin de los tiempos, no va a ser el apocalipsis. Yo creo que Fernández va a ser mucho mejor que Cristina. Estás convencido de eso, ¿por qué? Alberto Fernández rompió con Cristina, tuvo el coraje y la honestidad intelectual de romper con ella. Criticó muchos de los exabruptos populistas y autoritarios de Cristina, en aquel momento. De modo que parecería un hombre de carácter, ¿no? ¿No ves vos la influencia de Cristina detrás de él? Está la influencia, pero él, una vez en el poder, tendrá que decidir con quién va a gobernar. Si va a gobernar con Cristina y con Máximo y con la Cámpora y con Axel, y esto es lo que no le conviene, o si se va a desmarcar de Cristina, le va a asegurar una impunidad, que es lo que desea la señora, y va a gobernar con su equipo, con Nielsen, con Massa, con gente más racional, diría yo. Yo creo que él es un hombre de carácter que no tiene vocación de marioneta, y que si ya en el poder disiente de Cristina va a prevalecer su mirada sobre la de ella. Creo también que tiende menos a la desmesura populista que ella. Ella es una actriz melodramática, les promete a los argentinos que si ellos ganan van a ser todos felices, lo cual a mí me parece una suprema irresponsabilidad, porque la felicidad de un individuo no puede depender de un político, ni del gobierno de turno. Me parece que Fernández, Alberto, quiero decir, es en esencia más moderado, más racional que la señora Cristina. Y yo espero que si llega al gobierno, la suya sea una gestión de izquierda democrática. Tendría que ser posible, ¿no? Pero una izquierda democrática que no glorifique a las dictaduras de Cuba y Venezuela. Ahora vos decís un gobierno de izquierda de Fernández, pero fíjate, cosa curiosa, porque por un lado tenés a la izquierda a Axel Kicillof y a la Cámpora. Exacto. Y del otro lado tenés gobernadores e intendentes que son de derecha al peronismo. Es peronismo, en realidad el peronismo, ¿qué es el peronismo? Hay peronismo de derecha, de izquierda, conservador, liberal. Generalmente el peronismo llega al poder desde la izquierda, como llegó Menem. Después uno no sabe cómo van a gobernar. Puede que Alberto llegue desde la izquierda, como llegó Menem. Y luego, puesto a gobernar, la realidad que es un corsé, le exija tomar algunas medidas impopulares. Lo bueno para Alberto es que la bomba ya estalló. La bomba, Macri pensó con buena fe que él podía desactivarla sin que estallara. Sobreestimó sus habilidades. Sí, bueno, todo el mundo dice que ese fue el error, ¿no? Sí. El error fue que... Macri tendría que haber dejado estallar la bomba. Al inicio, el famoso gradualismo, ¿no? Sí. Que no... Bueno, voy a llegar, voy a llegar y pasaremos el 2019. Pero fue un error de buena fe, Marcelo. Él cometió ese error tratando de que la bomba no estallara, de que la bomba no lesionara al tejido social argentino. ¿Y de Bolsonaro qué opinas? Me parece que Alberto se equivoca, se equivoca, al llamarlo misógino y otras cosas, porque va a tener que cohabitar con él. Ahora, a mí Bolsonaro, yo soy un hombre de derechas. Yo soy un hombre de derechas liberal, libertario. Estoy a favor del aborto, estoy a favor del matrimonio gay, estoy a favor de que se vendan todas las drogas, las blandas y las duras a los adultos en las farmacias, entre muchas otras cosas. Creo que los militares no sirven para nada. Bueno, Bolsonaro es de derecha, pero de la peor derecha. Es la derecha rancia, conservadora, religiosa, militarista, homofóbica, machista. Todo lo peor, todo lo peor. Mi papá era un poco así, que en paz descanse, pero mi papá era un poco así. Entonces, el excapitán Bolsonaro no es un político que a mí me inspire mínimamente confianza, ni respeto, ni admiración. Jaime, gracias. Gracias por estar acá. Gracias, Jaime. Gracias, Jaime. Gracias, Jaime. Gracias. 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 Gracias.